La noticia del momento. Buenas noches, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información del día. Ahora, nuestro avance informativo. Elecciones primarias. El 8 de diciembre se conocerán los nombres de los candidatos habilitados para las elecciones que se registrarán el 27 de enero del 2019. Incremento de electricidad y gas. El presidente Evo Morales anunció que disminuirá la subvención de ambos servicios. Surgen las repercusiones. Veredicto de la Haya. El fallo se conocerá el 1 de octubre. Convocan a la población a hacer el embanderamiento en todo el país. Cuidado con las redes sociales. No todo lo que se publica es real. Las falsas noticias que se publican y viralizan tienen por objetivo generar psicosis en la sociedad. Operativo en la Figueroa. Las 12 mujeres que trabajaban en Lenocinio serán acusadas por atentado a la salud pública. Carecían de documentos y controles. Hija golpeadora. La mujer fue puesta ante un juez cautelar quien determinó enviarla al penal de Obrajes por golpear a su mamá adulta mayor. Haya en un cuerpo. El hombre fue encontrado en un ingreso a Chocaya. Tiene signos de haber sido estrangulado. El desarrollo de toda la información en instantes.